a los perros y la fiesta, nomás cuando yo comienzo a audir esto hay tres gente vamos a ver si hay algo que más andai, andai, andai Entróñame Europa Franco ¡Bonline! ¿Tengo tenido? Ay, que bien. Vamos a continuar con el juego de Little Nightmares. Bienvenidos todos aquí a otro directo más de Little Nightmares, mi pequeña pesadilla. Ya estamos en el directo número 3, anoche estuvimos jugando, pasamos de mucha. Unos obesos caniceros ahí, hemos tenido que pasar entre un montón de obesos, pero uff, y aún la historia continúa, así que vamos a continuar con este grandísimo juego, muy bueno. Al principio estaba medio perdido pero ya le cogí el hilo, al principio estaba perdido pero ya le cogí el hilo y todo es cuestión de adaptación, eso es lo importante. Lo único que este juego tiene es que te pone a pensar mucho, o sea, y no te dice que es lo que tienes que hacer, tienes que usar mucho tu cabeza, por eso que se te calienta mucho el procesador, como me decían anoche los muchachos. así que vamos a continuar, para no perder mucho tiempo, vamos a relojar lo que pasa, ya me voy a quitar ese mago de ahí. Solamente dos espectadores veo acá. Esto fue donde yo te quedé, ¿verdad? Lo recuerdo Ah, si fue a... aquí fue donde quedamos la última vez Corre, 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 corre con el gol, corre con el gol Dos o besos Corre, corre, corre Oh, no, nada atrás de mi madre Espérate, yo tenía que bajar corriendo A la mierda, tío Un tipo de beso No te pare, no te pare, muchachos Que todo el botán es escuchado No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Ay, mi amigo, que hambre que tienen estos tipos Corre, corre, corre Corre Tiene que haber pelotas llenas! Erba a Duya, hola como tu estas? Erba, yaa, trekeé for pichuiste Ay dios Ay dios mio Este juego requiere de mucha concentración Hola Eva como estas? Eva, Eva Disculpa que no... Necesito un poquito de concentración para ver la santa vaina Ay dios mio me quieren coger Dios mio Esos gordos sonorosos Yachi me cayo a Por que? Por que tuve que merecer esto? De donde tu eres amigo mio? De donde tu eres amigo mio? Dejame ver pero puede ser que? No me pone los comentarios WTF? Uy que paso ahi? No me ponen los... No me ponen los... Los comentarios youtube Mira No me pone ahi Los comentarios Y su... y su vaina Bueno, bueno vamos a darle a 100 Uy... Le he ganado los... Flones eso Y ese es rápido Vamos 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 Que chulo de miel Que chulo de miel No... 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 Sube... No... Sube... Ya... Manita... Vale... Cabello arriba ahi... Ok... vam、aya entonces No sé si. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Si se va a ir andando callando, iba. ¡No, no, no! ¡Jejeje! Pinche gordo de mierda. Oh, what the fuck. Mira. Diablo. No, hombre, hermano, mira eso. Mira, se le odio la... La gomita de la palanca de... El control... Diablo. Y además, que al IVA. Eso faltaba. Ah, hambre. Hago de comer por aquí. Nada. No, no me diga eso. ¡Vamos! ¡Párate! Sí. No, no me diga eso. No, no me diga eso. No me diga eso. Let's go. No te incomoda así sin eso. No hay que no ver nada aquí. Vamos. Ahí es la tipa esa, ve. Vamos allá, a ver si hacemos algo bueno. Vamos a ver hacia dónde nos lleva. Vamos a ver. 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 Vamos a ver todo esta gente. Hacia arriba. Vamos a subir la llave y abrir por ahí. ¿Qué hago yo aquí? Ah, 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 ah. ¿Qué hago yo aquí? Creo que tiene una distracción por ahí. Vamos a conseguir la pinche llave. Igual que para allá que tenemos una T, no sé. Esa es una cosa. Vamos a conseguir la pinche llave. Siempre se me va el audio. Vamos a conseguir la pinche llave. Como ya no me podría ver. Vamos. , vamos. subimos aquí como me agarro War Abu Daif Dara Dara o bola fue que dijo creo ya se fue, yo pensé que me iba a salir esta muy sospechoso huellas ya se miran un espejo roto se me rebalan la mano aquí oh dios vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver así y h me atrapó y que se más rápido y ese chico me vamos a perseguir madre mía se me va a romper el ojete los espejos estaban siempre rotos me necesito oh ok me necesito algo para enfrentar oh ok ese espejo es para enfrentarme a ella ya que ya está ah mía ya que aquí en la luz agárralo 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 para acá no 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 era demasiado en la sombra no puedo ya fue que quede ok pues este quedamos aquí mismo ok ah podemos correr pasa que se puede que corre con la la vaina esta donde donde aquí g≦ aqui dura mucho cogelo, cogelo 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 correo a ver ¿y donde? de arriba de delante Parate, parate, vamoos hacia donde, hacia donde, ok para acá creo que la vi Parate, 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 oye que... agarra, agarra joder que dura un tiempo en el suelo ya no le gusta reflejarse en la... vamos voy a estar atento bien, le dimos ahí con todo eh, hola Danny Vegini Gamers como estas? Danny Vegini, como has estado? hola oh, que... oh, tengo hambre que podría comer? mmm una flaca que no le gusta verse el espejo que no es una saquilla me la voy a comer como tu esta Danny, hombre tengo mucha hambre necesito comer te voy a comer vamos, gracias por pasarte por aquí nos comemos a la bruja no sé, la tipa era la que controlaba todo el mundo en el caso ya pasamos, creo que pasamos el juego ya ya dimos fin pasamos rápido pero como siempre alegre ahora todos me respetan hola Jeff TheKiller como has estado Jeff? estoy suscrito a tu canal de youtube y te di link ok, gracias Jeff TheKiller ah, mira el gordito me quería comer, verdad? me querían comer, ahora me tienen que respetar todos los gorditos 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 ahora me suplastar y están aquí Jeff TheKiller y Danny y Bellini hola, buenas noches, buenas noches Charlie todos me querían comer todos me querían comer si come bro también come chota ya derrotamos a la mujer pasamos rápido y esta noche duramos 3 horas jugando danny bellini como se llama el juego se llama little nightmares está en el título ahí y ya este tiene un segundo título es little nightmare 2 que ya después de este mañana estaremos jugando el little nightmare 2 muy bueno no no mito solamente salió un sol sí que este juego te hace que cagarte encima bueno ahí hemos pasado ya el juego del libro hay menos señores completado y eso está en la aplicación ese juego está para playstation tu te referes para que plata fue matar si ese fue el fin ya en una isla que estaba ahí no fue el perro de mi casa que sonó dani este juego está para playstation 4 está para xbox y para pc ahora el little nightmare 2 está para playstation va a tapar playstation 5 fue de fuerte año que salió pc xbox y playstation 4 también es muy bueno el juego de verdad que sí te da mucha atención y ahí este juego no te dice que lo que tienes que hacer que eso lo que lo hace más esencial todavía bueno 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 yo por lo menos pensé que iba a durar muchísimo pero imagínate tres directos lo pasamos el primero duramos dos horas y pico en el segundo directo duramos tres horas ayer y que si seguimos fácilmente lo pasamos mire ya apenas media hora y ya se entonces mañana le estaremos poniendo mano a 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 entre paréntesis quiere seguir yo le cambio el título el título dani vergini entonces dani juega solamente etai fornite etai 5 está fallando ya tela verde que pasa bueno 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 sobre todo el final el final de los finales canal de william vamos a asumir que se murió uno se murió uno fuera de la cámara no lo vi ok queda este hay uno que se mató fuera de cámara aquí hay un tesoro también yo escuché que fueron dos explosiones ustedes cuando reza de nieve ustedes denme sus huevitos eso no se escuchó bien pero quiero comer tengo que ir al próximo aquí otra cabeza menos y aquí hay uno está este también otra cabeza menos está este también está este también estando duro a veces en evil 4 ese no se murió no se maten yo quiero matarlos yo no se maten ustedes son medio brutos ellos no ya no hay espacio vamos a mover si acá hay uno detrás de mi él fue bien humilde de su parte y me dijo que andaba detrás de mi pues yo le hice caso no quiero llevarme a las barras muere otro más sin cabeza hay uno detrás de mi hay varios detrás de mi otro más sin cabeza no otro más sin cabeza esos son los que llegan luego otro más sin cabeza y otro más sin cabeza son los récords cuantas cabezas ha estallado es bien satisfactorio verdad que sí es bien satisfactorio da un orgasmo un orgasmo de gamer ya he estallado ya he estallado muchas cabezas se me olvidó eso se me olvidó eso se me olvidó la serpiente así que dame lo que me quitaste oh quien compartió Rafael Lino como estás hace tiempo que no salga de ti gracias por compartir el directo a consumir esto a consumir esto a hacer espacio y vamos a hacer más espacio ya mira todas las granadas que tengo hola me ahorra muchas municiones tienen una pistola que explote cabezas así ¿veron? no es la pistola más fuerte pero yo le llamo la explota cabeza Rafael gracias por el like Rafael Lino la pistola explota cabeza la sniper me gusta por la misma razón explota cabeza ah ya pasaste Little Nightmare Blonde que bueno ahora vas a sufrir cuando juegues la parte 2 hola Rafael ¿cómo estás? hacía tiempito que no veía muchos de ustedes deja grabarlo deja grabarlo por si acaso yo tengo confianza en mis habilidades pero a veces uno tiene tuerca mal puesta aquí yo me acuerdo lo que les conté ahorita yo no yo quisiera usar mis almas yo quisiera usar esto 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 tener un lanzacohetes también yo pudiera matarlo antes de entrar se acabó el juego lo que les comentó saí lo que les comentó yo no tengo que decir que te lo que les comentó y lo que les comentó Gracias por ver el video Vamos a caminar el Little Nightmare señores Entonces de mañana para adelante le entramos al Little Nightmare 2 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video